Música Ya les contamos amigos oyentes que el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira viene realizando una labor de preservación y cultura ambiental no solamente al interior del campus universitario de ese maravilloso e imperdible Jardín Botánico que tiene la universidad ahí en el sector de la Julita sino que viene cumpliendo un papel estelar en alianza con las entidades como la CARDEL, la Oficina de Parques y Arbonización de Pereira y la comunidad organizada. Aquí estamos con Jorge Hugo García, es el director del Jardín Botánico ¿Dónde nos encontramos en este momento y cuál es el aporte que ustedes vienen haciendo a los diferentes corredores ambientales que tiene la Ciudad de Pereira y el Departamento Jorge Hugo? Bienvenido ¿Qué tal Fabio? Sí, conjuntamente con la CARDEL y la Alcaldía de Pereira a través de la Dirección de Parques y Arbonización venimos desarrollando proyectos en la Ciudad de Pereira para realizar y establecer corredores ambientales aprovechando las riberas de los ríos, las zonas verdes, parques de pronto abandonados, áreas de cesión de los diferentes barrios enriqueciéndolos para que empiecen a formar parte del espacio público para la gente ¿Qué aporte concreto está haciendo el Jardín Botánico acá? A ver, el Jardín Botánico, lo primero que hacemos con la corporación es de acuerdo a un estudio que nosotros realizamos en 2015 en donde establecimos 15 corredores ambientales urbanos potenciales a intervenir lo que hacemos es priorizarlo, en el año 2017 priorizamos el corredor ambiental del Parque de la Ciguana los pájaros y ardillas en el barrio Corales y ya en este año 2018 priorizamos el corredor ambiental San Fernando la Playa lo que nosotros hacemos es conocer muy bien el sitio a través de una caracterización de flora y fauna para planificar unas vallas educativas, para establecer en los sitios, para planificar un equipamiento mínimo ambiental como bancas, para poder disfrutar del paisaje y sobre todo diseñar unos senderos y ejecutarlos para que puedan ser utilizados por la gente Acorde al compromiso del Secretario de Infraestructura, el arquitecto Alejandro Vélez Martínez y de nuestro alcalde Juan Pablo Gallo Maya, que busca devolver a los pereiranos los espacios públicos que se merecen en el municipio de Pereira, a un a dos esfuerzos con la CARDER a un a dos esfuerzos con el Jardín Botánico y la Universidad Tecnológica de Pereira y a un a dos esfuerzos con esa comunidad maravillosa que ha sido el motor impulsor de este importante proyecto para la ciudad que le entrega este sendero magnífico, maravilloso, un refugio de biodiversidad en medio de la mole gris que tenemos en Pereira La importancia de los corredores ambientales es reconocerlos, primero que todo por la ciudadanía recuperar espacio público, para nosotros como corporación este proceso es absolutamente estratégico porque estamos cumpliendo con nuestra misión que es la preservación de los recursos naturales en el área urbana porque muchas veces vemos y reconocemos los entornos construidos, las vías, pero la naturaleza es absolutamente importante y con ese trabajo de corredores ambientales que se viene realizando desde el año 2015, pues se está fortaleciendo entonces ya tenemos un circuito en Cañaveral 2, hace 15 días aproximadamente tuvimos la oportunidad de hacer el recorrido en el corredor que se entregó en San Fernando, el año pasado la intervención se hizo en Corales y se tiene toda una planeación estratégica en torno a estos corredores en toda la ciudad los cuales pretendemos seguir trabajando de la mano con la comunidad La verdad es que esto fue un proyecto que iniciamos el consejo en su momento, ya va a ser tres años, tres años larguitos y desde los comienzos recibimos siempre el apoyo de la CARDER y últimamente también del Jardín Botánico, la Universidad y también de parte de la Alcaldía estamos de verdad muy muy contentos porque pues logramos recuperar una parte que estaba digamos inhabilitada y ha sido algo fundamental para la comunidad, ya es punto de encuentro de todos y la verdad es que muy 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 contentos de haber verdad, valga la redundancia, haber abierto y haber habilitado toda esta zona Esto es un agradecimiento grande para las gentes que nos están participando porque la Alcaldía, lo que es la CARDER, lo que es la Universidad Tecnológica creyeron en un proyecto de comunidad donde buscamos darle un pulmón al sector y es un sector que desafortunadamente está abandonado pero logramos en conjunto con todas las gentes y la comunidad lograr recuperarlo y en este momento lograr un espacio maravilloso para el disfrute de todos